Estamos acá en la Comunidad 12 de Octubre, motivo de la recuperación y reinauguración de este complejo deportivo. Muy agradecidos por la gran obra que se ha hecho. Han rehabilitado varias disciplinas para el desarrollo de todos los niños de las comunidades circunvecinas. Y bueno, no había esta gravilla en la demarcación. Los dogados estaban completamente en abandono, deteriorados. Ese basquetó que está ahí tampoco. La cancha fue una belleza. Que sigan con este plan de trabajo, impulsando y recuperando todas las áreas deportivas. Una obra palpable, algo nuevo. El compromiso continúa.